Si tú no te desvías de la verdad, si tú te mantienes como un fiel siervo de Dios, la ilusión va a cambiar, no está prometiendo eso, yo en lo personal no creo que la ilusión va a cambiar en Estados Unidos, yo no creo que lo cambiara, y no porque no quiera que cambie, pero la realidad es que estamos en una crisis, la realidad es que somos una nación post cristiana, la realidad es que somos una cultura secular, donde no pensamos y no tomamos decisiones a través de los lentes del Evangelio, inclusive el argumento que el doctor Pabat le ha creado esta semana, es el hecho de que, y constantemente lo dice ello, él dice esto, es de que el problema es la ignorancia que estamos teniendo en la palabra de Dios, él hizo una afirmación esta mañana, creo que la va a ser a las 12 de la mañana otra vez, pero dice que somos la iglesia más anímica en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad la iglesia ha existido por dos mil años, y en dos mil años esta es la generación tal vez con más apatía, o con más, otra vez, problema de analfabetización de la palabra de Dios, entonces, yo en lo personal creo, y aquí estoy construyendo lo que dijo él, yo creo que parte de esta analfabetización, parte de esta anemia que tenemos, o parte de esta ignorancia, es porque las palabras de Pablo nos encantan siempre y cuando haya algo en retorno para nosotros, en las palabras, somos el tipo de generación que abrazamos el evangelio siempre y cuando me cambie mi circunstancia, y Pablo está diciendo, no hay garantías de que todos estos embautadores, todos este tipo de vanidosos, de egocéntricos, van a dejar de paz, no está garantizando eso, lo que le está diciendo es esto, tú, en medio de todo esto, ¿qué es el mandato? Permanecer firme. Si ustedes recuerdan la historia de los evangelios del hombre que fue sabio y el necio, que uno construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena, ¿escucharon qué voy a decir? No, porque está comentado eso. Lo interesante de la historia no es que uno construyó sobre la roca y otro sobre la arena, el final lo conocen, ¿verdad? Un hogar, una casa se mantiene firme hasta el final y otra es derrumbada. ¿Sabe cuál es lo interesante de la historia? Es que independientemente en qué o en quién construiste la casa, ambas les pega la tormenta. ¿Sí? En otras palabras, lo que la Biblia no dice es eso. Cristo no está diciendo, si pones tu casa sobre la roca, la tormenta va a pasar alto por un planeta. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no está diciendo, hey, si tú evitas estos embautadores, estas confusiones, este egocentrismo, esta corrupción que estamos hablando, que Pablo está listando, dice, si tú evitas todo eso, vas a ver que tu vida, oh, va a ser un lecho de rosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Todo lo que está diciendo es esto. Al final, el llamado no es evitar todo eso. Al final, el llamado es que cuando lo confrontes, te mantengas firme. Y la firmeza no es tanto porque eres mejor que ellos, la firmeza no es tanto porque sabes más que ellos, la firmeza no es porque eres más espiritual que ellos, la firmeza no es tanto porque Dios a ti te debe y a ellos hay que castigarlos. ¿Cuál es la firmeza? Está basada en lo que has aprendido. Una vez más, escuchen esto. Ese es lo que has aprendido. Ese es el fundamento en que construiste tu hogar. Porque al final de la historia, cuando la tormenta se hace presente, cuando la cultura empieza a girar en un torno diferente a lo que la palabra de Dios traza, ahí es donde, como luego decimos, sacamos, sacamos el cobre. Va a salir a flote lo que somos. Va a salir a flote de lo que estamos hechos. Y esta nación, al no tener problema con lo que estamos viviendo, y no hay conflicto. Cuando entramos en esta cuestión de lo que en inglés se llama compromise, cuando bajamos los estándares y empezamos a abrazar lo que Pablo acaba de describir, es cuando estamos en problemas serios. Dice la palabra de Dios, vas a permanecer firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido. Puedes ver esto, pues sabes de quienes lo aprendiste. Vean cómo termina la historia. Desde tu niñez, conoces, ¿qué cosa? Conoces las sagradas escrituras. Una de las cosas que hemos aprendido este fin de semana con Tom Prof. Blatley, es que él ha estado instando a nuestra gente, y ahorita acabo de llevarle agua aquí al salón social porque está lleno de nuestros buenos textos, y les está yendo como enfermo. Porque este hombre, una es la ventaja cuando vienes a aplicar a la iglesia, él ya se va ahorita a la iglesia, y ya no tiene que regresar, así es que me deja toda la gente aborocada, ¿verdad? Pero es la ventaja que tienes cuando les explicó a la iglesia, o que, hey, no importa lo que digas, ¿con qué te vas? Y él así es, o sea, no creo que estoy juzgando de algo, pero el objetivo es el sesgo, esto es de que, él ha creado este fin de semana, y ayer, y hoy, literalmente un reto grandísimo, a que el punto de lo que está diciendo él, porque si ustedes ven su CD, su CD básicamente son comentarios de la iglesia, esto es lo que está diciendo el CD, él ha dedicado su vida a hacer esto, y él lo que está diciendo es esto, simplemente estudia la palabra de Dios, en el CD, se van a poner la palabra de Dios, la mayoría de la gente lo que estamos recibiendo es, literalmente, que alguien digirió la palabra, para que no la aprobamos, si no pasamos tiempo en ella, entonces vean lo que está sucediendo aquí, dice él, son las que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante el Cristo Jesús, una vez más, son las que pueden darte sabiduría para, literalmente, experimentar la salvación mediante la fe de Cristo Jesús, ahora, cuando ustedes ven esta frase última, mediante la fe de Cristo Jesús, normalmente suena bastante religioso, suena bastante cotidiana, porque hablamos de esto todo el tiempo, pero escuchen lo que estoy diciendo, esta gente que está escribiendo, que está, esta gente a la que hace referencia a Pablo al principio del capítulo, y que son la gente con la que tiene que leer Timoteo, por favor, escuchen esto, es la de las cuestiones más complicadas y difíciles, y yo creo que es un reflejo de lo de ahora, porque esta no es gente que abiertamente niegan a Dios, esta no es una generación que abiertamente, tajantemente, niegan la existencia de Dios o de Cristo, esta generación que Pablo está hablando, que yo creo que es donde estamos hoy en día, es la generación que hacemos una mezcla del Evangelio con cultura, mezcla del Evangelio con trasfondo de donde venimos, una mezcla del Evangelio con lo que me conviene hacer, entonces, cuando mezclas el Evangelio con otro tipo de filosofías, con otro tipo de pensamientos, con carnalidad, cuando mezclas el Evangelio y no necesariamente estás opuesto a Cristo, pero realmente no te has sometido a Cristo, es el tipo de gente que le están dando, donde literalmente hay un momento en el cual creamos un callo espiritual, y donde gradualmente empezaron esta gente a crear o a formar otros medios de conocer salvación, y Pablo está diciendo, la salvación es aquella que sola y exclusivamente es para Cristo, ahora, permítame concluir con esto, porque esta mañana tenemos una persona invitada que va a venir a hablar a nosotros en este momento, el Ministerio de los Gedeones, el Ministerio de los Gedeones es el Ministerio del cual ustedes se han visto en hospitales, en cárceles, espero que no la hayan visto en cárceles, pero bueno, en ustedes hay Biblias gratuitas, estas Biblias es un Ministerio de los Gedeones, y mi hermano Carlos Chaco va a venir ahorita para hablarnos de esto, pero antes de que venga él, quiero que escuchen lo que voy a decir, porque vean como Pablo al final está concluyendo hablando de la salvación a través de Cristo Jesús, el versículo 16 que estoy por ponerles en la pantalla, es el versículo que cierra y concluye todo margen, toda posibilidad de que tanto Timoteo como el resto de esta generación y nosotros tengamos la oportunidad de redefinir qué significa ser salvo en Cristo Jesús, y aquí una vez más, piensen en el apunto que les acabo de poner, en medio de toda la confusión que hay, esta confusión que hay desde niños, adultos, jóvenes, no importa, si, es una oportunidad de podernos retomar la esencia del Evangelio, porque Pablo termina diciendo esto, toda la escritura, no solamente parte, no solamente la que nos conviene, es inspirada, porque Timoteo como pastor estás por encontrar en una etapa en la cual los judaizantes van a solamente tomar el antiguo testamento, van a seguir adorando el antiguo testamento, van a ignorar que Cristo es el cumplimiento del antiguo testamento, van a ignorar que conforme te escribo a ti, dice Pablo, conforme te escribo a ti, esta es palabra inspirada por Dios, de tal manera que toda la escritura es inspirada por Dios, y esa escritura es útil para qué, para enseñar, lo cual implica que no sabemos, en otras palabras, si tú estás en ese lugar, y tú en tu mente estás argumentando que tú sabes lo que estás haciendo, si tú estás en ese lugar, y en tu mente todavía estás argumentando, ya sea conmigo, o con alguien más, en esa semana, de que tú estás haciendo lo correcto, porque, y da razón de por qué la situación, de tal manera que si has perdido la habilidad de ser un aprendiz, si estás conduciendo tus decisiones, de tal manera que tú sabes lo que estás haciendo, si en tu mente estás justificándote a ti mismo, no estás abrazando en toda la palabra de Dios, estás escogiendo y tomando pasajes que te convienen abrazar, que te convienen tomar, y mucho de esto tiene que ver con la manera que hemos creado, lo que mi abuela me dijo, lo que mi papá me dijo, lo que mi pastor previo me enseñó, de lo cual no creo que tu pastor previo, o tu abuela, o tu mamá estuvieron equivocadas, solamente lo que estamos diciendo es esto, que la autoridad está en todo el consejo de la palabra de Dios, y esto crea, escuchen esto, esto crea, esto crea, no tanto el, no tanto la soberbia de saber que sé, pero crea exactamente lo opuesto, de que reconozco que mi compasión por los que no saben, crece, si, mi compasión por aquellos que no tienen acceso a la palabra de Dios, cosa que él se ha dedicado a hacer agresivamente para llevar este acceso, si, una de las ironías de él, y me ha pasado ya también esto, porque he viajado alrededor del mundo, pero una de las cosas que es bien difícil viajar y hacer esto, y dar a otros países, es que cuando tú vas a otros países, la gente tiene hambre de escuchar, regresas a Estados Unidos, y dices tú, ah, ah, porque la gente no recibe esto, si, si explico, y regresas aquí y dices tú, ay, bendito Dios, ¿cómo lo reempaquetamos esto?, ¿cómo se los hago más divertido para que les atraiga?, porque no estamos desarrollando este concepto de enseñanza, después hablo acerca de la reprensión, de la reprensión, si esta reprensión está basada en lo que hemos aprendido, porque si tú mantienes un espíritu de enseñanza, lo primero que vas a reconocer es obvio, que empezamos con una actitud de arrepentimiento, ¿verdad?, no es una actitud de que mejoremos, o de que evitemos este arrepentimiento, de tal manera que esta reprensión corrige, esta reprensión otra vez instruye, esta reprensión instruye para qué cosa, si, escuchen esto, instruye para qué, instruye para ser representantes de la esencia de Dios, de la justicia de Dios, cosa que yo expliqué la semana pasada, si nos estuvieron aquí, expliqué que no puede ser obtenida por sí mismo, la semana pasada les puse en frente de ustedes todos los artefactos, todos los aparatos que mi hija usó el fin de semana pasado en su competencia de Law Enforcement, donde ella habla acerca de la cuestión de la ley, y esta cuestión de la ley tiene que ver con lo que se llama Forensic Studies, de cuando tiene que venir alguien de otra parte foránea, y aquí cuando yo vi la semana pasada de esta justicia, yo les expliqué a ustedes los hermanos, de que el hombre no puede ser justificado por sí mismo, tiene que tener una justicia forense, y ese agente de justicia forense, su nombre es, Cristo Jesús, entonces observen el proceso, esta palabra de Dios existe para, otra vez, para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos, para qué, para que la justicia de Dios, que es forense, que no es propia, sea ejercida en nosotros, en otras palabras, escuchen esto, si nosotros no tomamos la palabra de Dios como el instrumento, como el medio para literalmente crear una actitud de enseñanza, una actitud de reprensión, una actitud de corrección, una actitud de discusión, no hay manera que esta justicia forense sea aplicada, lo que leí al principio, versículos 1 al 10, es un montón de personas, que simplemente se justifican por su propia cuenta, y esta mañana, la palabra de Dios tiene que tener una justificación forense, a fin de que, el siervo de Dios, esté enteramente, no parcial, enteramente capacitado para qué cosa, para toda buena hora, ok.